Música Pero ahorita lo vamos a presentar No se vaya porque nos vamos a un pequeño corte con don Pedro Curi el rey de bienes y raíces Ya estamos en una publicidad Regresamos Pedro necesito preguntarte que nos cuentes de tu familia ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres hijos ¿Quiénes son? La mayor tiene 18 años, se llama Laila y el que le sigue tiene 17 se lleva poco tiempo y el más pequeño tiene 14 Que por cierto son hermosísimos Tienes unos hijos mucho, muy guapos La niña es hermosa ¿Qué te puedo decir yo? Si la miras con mis ojos No, pues yo veo como son Son muy guapos Unos niños muy educados Hay una fotografía que la adoro que estás con tu familia La tienes en el Facebook Estás con ellos en familia Y tu esposa muy guapa ¿De dónde se llama? De aquí De Acapulco ¿De qué familia es ella? Ella se pide baños ¿De Manuel? ¿Tiene que ver algo con la baño? No, no Mi suegro viene de Oaxaca ¿Son de los baños de Oaxaca? Sí Pues tuviste una suerte maravillosa porque es una mujer mucho, muy guapa ¿Y a qué se dedica? Ella se dedica a la casa Ella está al 100% Ella está estudiando Está haciendo algunos cursos Le gusta mucho leer Le gusta mucho el estudio Y lo hace con mucha pasión Entonces está pendiente de la familia Y se dedica a ella a eso ¿A los cuántos años te casaste? A los 30 años ¿A los 30 años ya no eras un joven? No, no Ya he estado correteado ¿Eres mayor que ella, verdad? Dos años Lo que pasa es que la condenada se conserva muy bien Se ve muy bien Era mucho más joven que tú En cambio yo, pues ya te digo Me han corrido sin aceite Y en terracería Yo no me imagino nada sin aceite Porque yo creo que estaría yo con los ojos Pero si me ha espantado Pero bueno Ahora déjame preguntarte ya por último Porque ya nos tenemos que ir Porque tú tienes compromisos Y además yo llegué Y acerté su oficina Y aquí estoy Sobre todo con La presencia de su amigo Este Conde Nafit Es Nafit, ¿verdad? Nacif Nacif Es un Ese es un apellido Árabe Es el nece alevanesa Sí, ¿verdad? Allá venimos los dos Él también, ¿verdad? Eh, mi papá ya Mis abuelos aquí nacieron Sí, tú vienes más allá directo Pero ya les dije que voy a hacer una entrevista con Con él de manera más personal Este La regla La regla Con regla en mano Permíteme tu mano Es que unos decían que era Dice el que 15 Le dije no Es 20 Dice el Bueno, pues chequemos Acabas de poner la mano Pero miren el manonón que tiene Bueno, ya la Ya nada más Y luego ya hasta le están sudando ¿Por qué te están sudando? Tus pláticas Tengo las manos limpias también Oye Además si tú eres un día Inclusiones en la política No vamos a necesitar De que De ninguno Que le corte las uñas Porque él se las coma No, no Se las como ¿Por qué las tienes tan cortas? Me las recorto Mucho porque me desespera Pero casi no tienes No Es que siento como Que se mete la mugre Y me desespera Me las corto muy pequeñas Oye, pero yo no podía traerlas así Me había de sangrar Pero a ver Viene la medida Bueno, de acá Acá Desde el dedo gordo Acá Tenemos Dieciocho Centímetros Así de su dedo Para acá No, no necesitamos Un poquito menos Y de este dedo chueco Que tiene aquí Que es el Oye, lo tienes chueco No me había fijado Sí Tirándole a la Tirándole hacia allá Es con chanfle Es con chanfle Tirándole Al lado De allá ¿Verdad? Sí Con chanfle ¿Qué es chanfle? De fútbol Oye, ¿cómo? Yo no sé De chanfle A ver aquí Pues sí Ahí está Mire usted Veinte centímetros Bastante generosos Gracias a Dios Vas o no vas Por la alcaldía Yo sí quisiera ir Sí quisiera que me tomaran en cuenta Que me vieran como un prospecto viable Y con la confianza de que no tengo afiliación No tengo ningún vicio En lo personal Y en lo profesional Y bueno Pues esperar Que realmente Este hartazgo que hay Sobre los partidos Sobre los partidos Sobre los Los mismos Este Actores políticos Pues lleve Lleve a tomar decisiones Que ayuden a la gente En Acapulco Y si no Pues seguiré trabajando De donde se pueda trabajar Para seguir Este Ayudando un poco En lo que se pueda Muy bien Pues yo creo Que quisieras agregar algo Mire usted Yo quise conversar con él Yo sé que no es un político Sé que es empresario Es una persona Que usted acaba de conocer Diferente No lo conocía Tal y como es Porque a veces Puedan formas Pues conmigo Ya vio usted Que es un hombre De carne y hueso Que tiene ideas Limpias Que tiene proyectos Claros Que tiene oportunidades Como muchos otros Que tiene aspiraciones Tiene sueños Y pues finalmente Es un hombre Como usted Y como muchos más Que acarician Sus sueños Sus oportunidades Pero Pedro Curi Finalmente es un hombre Honorable Es un hombre limpio Es un hombre Que nadie lo puede tachar De cosas que no son Es él El que yo conozco El que me cae muy bien Al que vine hoy a visitar Y el que yo quería Que usted conociera Muchas gracias Gracias ¿Algo más? ¿Algo más? No, te agradezco mucho el tiempo Creo que fue muy generoso Y esperemos a ver Cómo se desenvuelve el luz ¿Me permitirías La fotografía de tu papá? Sí, cómo no Él es el papá Orgulloso además Don Pedro Curi De enseñarlo De demostrarte ¿Qué sientes Cuando ves su fotografía? Bueno, todos los días Cada vez que me despierto Pienso en él En sus enseñanzas Y en su En su sabiduría Porque de verdad No es fácil Afrontar los problemas De la vida Dice una vieja ¿Qué nube? ¿Qué nube? ¿Qué nube nubló tus ojos? ¿Qué no pudiste ver Que con tu muerte Te llevabas algo tan mío Como es tu propia muerte? Como es tu propia muerte Pero la muerte No podrá escalar tu altura Tú nunca morirás En la existencia Será lo venidero Tu presencia En una abierta soledad madura Prolongarás Prolongarás el mundo En tu figura Y vencerás La frágil resistencia Nadie Nadie al marcharte Notará tu ausencia Porque tú estás En todo lo que dura Vivirás en la tierra En el sonido En el polvo En el polen Y en el corazón Nadie notará tu ausencia Es un pedacito De una poesía Que yo escribí Por ahí Y este señor Yo sé Que ha dejado Una profunda Huella de amor Imborrable No solo En su hijo Y en quienes tuvimos La oportunidad De conocerle Dejó una profunda Huella De amor Imborrable En la historia De este estado De este Acapulco Que tanto queremos Ojalá que Que la historia Se pueda repetir Y que Pedro Curia Alcance sus sueños Y sus anhelos Porque mire Veo usted Que hermosa figura Que hermosa mirada Que hermoso señor Juan Pedro Y ese hijo Este Es el hijo Este es el hijo Y bueno Pues algo tiene que tener Esa generosidad Y que Dios bendiga A la memoria Y don Pedro Curia Donde quiera que esté Que Yo le quiero dar Las gracias Por haber existido Le quiero dar Las gracias Por todo eso Que en Acapulco Sabemos y conocemos De él Que son cosas hermosas Y te quiero agradecer A ti por permitirle Compartir Con nuestros amigos Con ustedes Que este señor Este Lo que usted Vene Esa belleza Que se vene También era interioso Así es Te enseñó a ser Un hombre de bien Así es Muchas gracias No, gracias a ti Al contrario Gracias Gracias a ti Por compartir Gracias muchachos Por compartir esta experiencia Porque no cualquiera Lo hace Y por último Quisiera que les dieras Un mensaje A los acapulqueños Cómo Y de qué manera Podemos Reflexionar Para escoger Al que será Nuestro presidente ¿Qué tenemos que ver En él? Bueno Por lo pronto Por principio Tendríamos que ver La persona Más que los colores De partido Tendríamos que ver Su trayectoria Su arraigo Al lugar Tendríamos que Tener en cuenta Qué ha hecho Dónde ha estado Dónde va a estar Y sobre todo Dejar atrás Las Recibir ¿Por qué no? Recibir Todas las dádivas Que de repente Se empeñan En seguir Otorgando Algunos actores políticos ¿Por qué? Porque hay necesidad Sin embargo Valorar Que esa dádiva Se va a acabar En un par de días Y que lo importante Es quién Va a conducir Los destinos De nuestro Acapulco Pues muchísimas Gracias Yo le agradezco A usted Por la oportunidad Que me ha dado Una vez más De conversar Con un amigo Y que usted Este presente Muchísimas gracias Lo espero En la siguiente Conversación Y en la siguiente Entrevista Pues que seguramente Habrá otro personaje Más Y yo tendré gusto De conversar Con usted Y que usted Converse con él A través de las redes sociales Muchas gracias Por su participación Don Pedro Gracias Venga esa mano de Beigo Por los caminos Del sur Hay rosas Voces Y estrellas Son canciones Y dulce Y dulce U A Y Bien ¡ Y M Emp